Este fue el escenario más cruel, pienso yo, de la Guerra Fría, este es el nuestro. Aquí en 10 años, 12 años, 75 mil, 80 mil muertos. La guerra no es más que la esquizofrenia para destrucción entre un grupo social contra otro. No hay término más tonto desde mi punto de vista que eso de humanizar la guerra. La guerra es inhumana. El Salvador, Archivos Perdidos del Conflicto, volumen 1. Sábado 17 de enero a las 8 de la noche por Canal 6. ¡Conéctate!